Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal El Queen Sakari, el grupo Cumbia, 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 la magia de la cumbia Este amor es tan raro, un día nos peleamos, al otro estamos bien Un día nos amamos, al otro nos odiamos, esto no va bien Pero no, es muy cruel, lastimarnos y hacernos doler Así no debe ser, así no debe ser Más que amor, es una ilusión, maldita costumbre que me atrapó Ya no me haces bien, ya no me haces bien Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Esta es una más, de Muchamaco, publicidad es una cabra, sonido, sí Más que amor es tóxico, un día me hace mal Más que amor es tóxico, un día me hace mal Más que amor es tóxico, un día me hace mal Más que amor… Más que amor es tólisted, un día me hace mal Más que amor es tóxico, la mortalidad le hile Más que amor es tóxico, tu amor, que amor, que amor Más que mira la motivación, yay Más que amor, ahu,lüón, dulce, insultando en continuación Que hoy para gracias y terrense no bello Más que amor, dale siempre. Más que amor es bueno Me falta también Más que amor, sus tóxico Así no debe ser, así no debe ser Más que amor, es una ilusión, maldita costumbre que me atrapó Ya no me hace bien, ya no me hace bien Porque tu amor es tóxico Ya me hace bien, ya me hace mal Porque tu amor es tóxico Ya me hace bien, ya me hace mal Me eleva hasta el cielo, me arrastra como el mar Me hunda hasta el infierno, me vuelve a levantar Me eleva hasta el cielo, me arrastra como el mar Me hunda hasta el infierno, me vuelve a levantar La magia de la cumbia Porque tu amor es tóxico Un día me hace bien, un día me hace mal Porque tu amor es tóxico Un día me hace bien, un día me hace mal Cumbiala, cumbiala Un día me hace mal Gracias.